Bueno, fíjese que Millonarios Recursos se dispone del Ministerio de Agricultura para fortalecer la producción de los pequeños agricultores de la provincia de San Antonio. El Ceremi de la Cartera y el director regional de INDAP entregaron además ayuda financiera a 14 personas afectadas por el incendio forestal que afectó en abril a parte importante del agro en Santo Domingo. Un total de 5 millones de pesos distribuidos en montos variables entre 14 pequeños agricultores afectados por el incendio forestal que en el mes de abril afectó al sector La Manga y Bucalemu, Comuna de Santo Domingo, fueron entregados por las autoridades de la Ceremi de Agricultura, INDAP y la gobernadora de San Antonio, Graciela Salazar. En la instancia se aprovechó de formalizar la constitución de una mesa de trabajo con las autoridades y unidades de apoyo agrícola de cada comuna para asistir a los productores de cada localidad, poniendo énfasis en la compleja situación hídrica por la que atraviesa el país. Quisimos hacer una entrega especial dado los problemas que ellos han tenido. Independiente de este pequeño bono que se les ha entregado, de todas maneras vamos a seguir en ayuda coordinados con INDAP para seguir apoyándolo en ese sentido. Y el otro sentido de la visita es poder anunciar dos cosas. Uno que como Ministerio de Agricultura de la región, Seremia de Agricultura, hemos instalado una mesa de trabajo con los distintos municipios en los que vamos a ir levantando la información, catastro necesario de obras de riego especialmente que se necesiten, viendo que la prioridad hídrica es la número uno, pero también levantando otro tipo de iniciativas o de problemáticas que tenga en el sector de la provincia de San Antonio en general. Y la segunda es poder anunciar que el director de INDAP lo va a hacer ciertas medidas que hemos tomado para enfrentar el tema de la emergencia agrícola que se ha instalado en nuestra región y particularmente en la provincia. Hemos estado desde temprano trabajando el tema, primero en una reunión muy interesante con los participantes de los municipios de la provincia, seis municipios como ustedes bien saben conforman esta bella provincia. hemos estado conversando el tema de los agricultores, cuáles son las dificultades, cuáles son las potencialidades que tiene el sector en nuestro territorio y hemos establecido una mesa de trabajo, pero una mesa de trabajo que tiene que ser tremendamente participativa, con ustedes a la cabeza para poder, ¿no es cierto?, que nosotros los servicios públicos podamos establecer políticas de desarrollo para el sector agrícola en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Neruda de la Casa de Gobierno Local, en la que además se dio a conocer el plan de apoyo al sector dispuesto por el gobierno de la Presidenta Bachelet en el marco de la medida 44 comprometida por la mandataria para cumplirse los primeros 100 días de gobierno. Dentro de las medidas habrá más presupuesto y apoyo para recuperar suelos degradados, también asesoría técnica, financiamiento para proyectos pro de sal, extensión de créditos a corto y largo plazo, implementación de proyectos de riego intrapredial, desarrollo de inversiones agrícolas y pago de rehabilitación de agricultores endeudados. A estos últimos se les solucionó la totalidad de su morosidad y serán rehabilitados para optar a los beneficios del Estado, según comentaron tanto el Ceremi de Agricultura como el director regional de INDAP. Estamos cumpliendo con, primero, llegar directamente a las comunidades, a los territorios. Esta ha sido o va a ser una de las varias iniciativas que vamos a tener en terreno con los servicios para detectar las demandas y también ir en ayuda de la pequeña agricultura, cerrar las brechas de desigualdades que hoy día nos perjudican, ¿cierto? Acceder a fondos del Estado de manera más fluida, que tengan más información, de manera de que el nivel de inversiones, tanto intraprediales como extraprediales, asociativas, de captación, de acumulación, sea más eficiente y vaya en ayuda de toda la pequeña agricultura de la provincia. Y aquí, digamos, en esta provincia nosotros estamos refocalizando y con todo lo que yo les decía en lao, suman alrededor de 700 millones de pesos para la pequeña agricultura de esta provincia. Y si es que efectivamente nos aprueban lo que estamos solicitando, digamos, como apoyo adicional, llegaríamos a 755 millones de pesos. Pero lo concreto, con recursos de INDAP, son alrededor de 700 millones de pesos que favorecerían, digamos, alrededor también de 700 agricultores de esta provincia. De acuerdo a la gobernadora de San Antonio, esta iniciativa del Estado que lideran las autoridades de gobierno y los directores de cada unidad del Ministerio de Agricultura, no será factible de poder concretar si no hay una decidida participación organizada de la comunidad, por lo que hizo un llamado a los pequeños agricultores para que se incorporen a este proceso y aporten con sus ideas a mejorar las actuales condiciones agrícolas en cada comuna. No sacamos nada con nosotros realizar políticas, ¿no es cierto?, de desarrollo, hacer gestión, pero en cuatro paredes. Lo importante es escucharlos a ustedes, los agricultores, y con ustedes construir, porque de lo contrario, sin la participación de los actores principales, no resulta. Todo ímpetu que tengamos, toda gestión que planifiquemos, en el corto plazo se va a derrumbar, si no es con la participación de la ciudadanía. Participación que deberá reflejarse en los próximos meses en nuevas reuniones de trabajo que se desarrollarán en el territorio provincial de San Antonio.